El dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu santidad Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y el brazo El dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu santidad Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y el gran yo soy Santo 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 Mi corazón se mire a la melodía angélica Tú eres Santo 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 Mi corazón se mire a la melodía angélica 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 Mi corazón se mire a la melodía angélica